¿Le ha pasado a usted eso en la vida real en algún momento? Pues por la agenda de los dos no se dieron las cosas así. Jesse, ¿qué se siente estar en una categoría donde posiblemente tú eres el único que no eres mexicano? Está muy padre, es una historia muy interesante en la cual los dos le estamos cantando por sí al despecho, a un poquito al desamor. ¡Qué bien! TF, Jesse Edwin. ¿Cómo estamos? Primero, felicidades por sus nominaciones a Premio Lo Nuestro. Bienvenidos a esta gran noche en la que se reconoce lo mejor de la música latina. Háblenme de las categorías y las ternas. Bueno, es mi primera vez, estoy nominado por primera vez y la verdad que estoy feliz de todo lo que está pasando porque hago parte de la música popular colombiana, que es una ramita de la ranchera y para mí estar al lado de estos monstruos es hermoso. Vamos a encontrar los monstruos. Bueno, nosotros acá, yo duré años sin estar en Estados Unidos y ahora que regresamos este año y que nos estén nominando, estamos como canción del año y colaboración del año, que la colaboración que tenemos nosotros dos tiene que estar nominada también ya en lo que sigue, pero ahorita es por un tema que se llama La Patrona, junto a Leandro Ríos, que es otro paisano allá de Monterrey y feliz de estar acá y ahora estar con Jesse promocionando nuestro tema juntos también. Jesse, ¿qué se siente estar en una categoría donde posiblemente tú eres el único que no eres mexicano? Es raro, pero se siente bonito porque la verdad los artistas son los que me reciben de buena manera. He contado con la fortuna y la bendición de poder grabar con artistas muy grandes mexicanos y estar en categorías. Estoy en la canción Banda del Año y también dúo Banda del Año, creo. Eso a mí me llena de emoción, ya creo que llegué ese día. ¿Y tú como mexicano, cómo ves que un colombiano esté en esa categoría? Excelente, fíjate, hace poco nos platicábamos nosotros y yo comentaba que ellos querían cambiar como del popular al regional y yo decía que era la inversa, que debería ser más popular tanto el popular colombiano y el regional mexicano cambiando a popular mexicano porque cada día suena más a otros lugares y me da mucho gusto porque la música es eso, es unión, es amor entre toda la gente y qué bueno que está sucediendo esto. Bueno, hablemos de Teladevo, un tema buenísimo de ustedes. Ya hay video musical, cuéntenme dónde se hizo el video musical, tenemos imágenes exclusivas también de video musical. Bueno, eso fue en Medellín, a Edwin que lo invitamos allá a Medallo para que estuviera, la pasamos brutal, nos emborrachamos un poquito. Un poquito nada más nos emborrachamos, eso es lo divertido. ¿Primera vez que ibas a Medellín? Sí, la primera vez y a ver si me dejan volver porque si es peligroso entrar a Medellín porque hay muchas mujeres caminando en todos lados y todo. No, estaba yo con mi esposa y nos divertimos mucho, pero aún así agarramos fiesta Jesse y yo y la pasamos bien, salió el video más orgánico, más natural, como la gente lo quiere ver. ¿Cómo es el argumento del video? ¿Cómo desarrollan la idea de la canción en la imagen y el sonido? Bueno, el muchacho que hizo el video y entregó el concepto, solo lo supimos hasta ese día, ¿no? Nos dijeron, tienen que ir vestidos así, pero bueno, el video fue como un tipo fonda en Medellín, se montó a caballo, pero no sé si sale eso, ¿será que sale eso? No sé, pero a lo mejor es detrás de cámara, puede ser que sí. Montó a caballo, todo el cuento, pero fue como muy de carros, con eso del viaje de los carros y toda esa cosa. ¿Cómo se dio la colaboración? Fíjate que hace tiempo habíamos platicado, pero estaba como, en cualquier oportunidad lo hacemos, gracias a Dios, creo que los dos la agenda la teníamos ahí un poquito complicada por trabajo, que no nos habíamos coincidido, pero Nadia Sandoval, que ha hecho la conexión ahí a través de todo, y Ángel, que es el compositor de la canción, por ahí empezaron a platicar y nos fueron acercando cada día más hasta que se dio, y yo soy muy partidario a que las colaboraciones se tienen que dar en el momento exacto y que tienen que fluir, porque si no sucede, la gente se da cuenta que no es orgánico, que no es algo que se viene haciendo con tiempo y platicando, que hay una amistad de por medio y demás. ¿Grabaron ambos en el mismo estudio o tú estabas en un lugar, todo otro, y luego se comunicaban? No, cada uno grabó la canción completa y ya los que se encargaron de editar dijeron, no, aquí canta Jesse, aquí canta Jesse. ¿Lo prefieren así ustedes, grabar por individual o quizás estarlo en el estudio, darse un tequilazo en la pausa de...? No, eso es más bonito. Sí. Pero por los tiempos, por la agenda de los dos, no se dieron las cosas así. ¿Qué esperan de este tema? Pero nos pegamos igual los tequilas en el mundo. Virtuales, virtuales. No, los que nos faltaron en la grabación lo hicimos en el video, los acumulamos. Se mandaban emojis de tequila. Andale, exactamente. No, pues esperamos que a la gente le fascine, que escuche esta fusión, que sea una canción que se escuche en los países de ambos y en toda Latinoamérica, que nos lleve a todos lados, hasta acá, hasta Norteamérica también, y hacer gira de esta canción, porque lo bonito es que la gente, así como escucha la canción, así como ve el video, lo pueda escuchar en vivo, que vaya y diga si lo hicieron juntos, si fluye la canción, si se echan un tequila con el público, que todo sea muy bonito. ¿Y qué es lo que deben entonces? ¿A quién le deben? Pues ahí es el video del amor. Sí, ella nos quedó bebiendo más bien. Es que la historia es como tiene un trasfondo de que exactamente ella se va, nos queda bebiendo algo y nosotros le contestamos, ahora te voy a deber yo, ¿no? Entonces está muy padre, es una historia muy interesante en la cual los dos le estamos cantando por sí al despecho, un poquito al desamor. ¿Le ha pasado a ustedes eso en la vida real, en algún momento? Ten cuidado con lo que vas a responder, que te cosas no se pierden el primer impacto. No se pierden una entrevista. No, a mí no me ha pasado. Yo sí, tengo que reconocer que alguna vez me pasó, pero eso ha hecho el hombre que soy. Ay, qué lindo le quedó. Como dice en mi país, salió debajo de un camión. Claro. Bueno chicos, el video musical prometemos estrenarlo en primer impacto, ya para cuando estará listo más o menos, en algunos días, ¿no? Sí, ya faltan pocos días, hoy tienen ustedes el detrás de cámaras en exclusiva, así que esperamos que lo disfruten, estuvo muy bacán. Mucha suerte este jueves. Gracias. 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 Gracias.